Antes de seguir a la casa de Simón Curtidor, quería hacerles notar algo que a mí me parece muy importante para la formación de nuestro propio corazón. Cuando leemos en el libro la lectura de la resurrección de Tabita, que Tabita significa gacela, si lo leemos completamente vamos a darnos cuenta de los detalles de la lectura. Por ejemplo, había una mujer aquí en Jafa, que estaba enferma, era muy querida por sus buenas obras, volvemos, ¿verdad? Como Cornelio, que era estimado por sus buenas obras, por sus limosnas, por pensar en los demás. Pues Tabita, que significa gacela, también era muy conocida por sus buenas obras y por reconocer a los necesitados e ir siempre en ayuda de los necesitados. Fíjense que el amor con amor se paga, ¿verdad? O sea que uno cosecha lo que siembra. Pero uno de esos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver, que son costumbres de esa época, ¿no? Lavaron su cadáver y lo depositaron en la habitación en el piso de arriba. Pero los discípulos, o sea, los hebreos que creían en el Mesías, que vivían en esta ciudad, se dieron cuenta que Pedro estaba en una ciudad muy cercana que se llama Lida. Y fueron a buscar a Pedro. Ya empezamos, empiecen a razonar qué está pasando aquí. Que los cristianos, las primeras comunidades cristianas, tenían una conciencia muy clara que los apóstoles participaban del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y si el Señor había resucitado enfermo, también los apóstoles a quien él había instituido como apóstoles, tenían ese mismo poder. Y la llaman para qué? Para que venga rápidamente, sin perder tiempo, dice la lectura, a ver a Tabitha que ha fallecido. ¿Qué hace Pedro? Parte enseguida. O sea, viene enseguida aquí a Japa y al llegar lo llevan a la habitación donde está la difunta. Lógicamente, mientras entra a la casa, está la gente llorando, los amigos llorando, la familia llorando, las viudas llorando, todo el mundo llorando. ¿Verdad? ¿Qué hace Pedro lo próximo? Lo primero que hace es que le pide a todos que salgan. Este detalle es importante. Le pide a todos que salgan. Y se arrodilla ante el cuerpo de Tabitha. Se puso a orar, se acercó al cadáver y le dijo, Tabitha, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó en el hecho. Él la tomó de la mano y le ayudó a ponerse en pie. Después llamó a todo mundo, a todos, para que la vieran con vida. La noticia, imagínense, corrió por toda la zona. Y fueron muchos los que creyeron en el Señor al ver el milagro que Pedro había hecho. Y Pedro se queda una temporada aquí, en Jafa, en la casa de Simón Curtidor, que vamos a ir a ver, que ya ustedes saben lo que pasa ahí. ¿Qué es lo importante de este pasaje? Hay detalles que ver, como de uno, dos, tres, cuatro. Primero, vamos viendo que en cada lugar se van abriendo comunidades pequeñas de cristianos, de judíos que van creyendo en el Señor. Y aquí había una. Si no hubiera habido, no hay es la resurrección de Tabitha. O sea, qué importancia la presencia de los cristianos hasta en los lugares más ópticos. Tiene que haber una pequeña comunidad cristiana, porque si no, ¿quién ora? ¿Quién cree? ¿Quién atrae la misericordia de Dios? Pues ellos son los que van a buscar a Pedro, y le dicen, venga con prisa. Y Pedro viene con prisa. Y lo que hace Pedro, es lo que a mí más me impresiona. Pedro entra, saca a todo mundo, va a donde el cadáver, se arrodilla a orar, o sea, a pedirle al Señor, resucítala. Ya me imagino a Pedro diciendo, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y luego, pues la toma de la mano y sale con ella viva. ¿Qué es lo importante de eso? Lo importante para mí, es que Pedro hizo exactamente igual que lo que Jesús hizo con Talita Cum. Acuérdense de la resurrección de la hija de Jairo. ¿Quiénes fueron con Jesús a ver la resurrección? Los que siempre iban a ver los momentos más importantes. Pedro, Juan y Santiago. Si ustedes leen en Marcos, la resurrección de Talita Cum, Jesús hace exactamente igual. Jesús entra, le avisan que murió la hija de Jairo, va enseguida, entra y cuando entra, saca a todo mundo. Y él está a solas con el cadáver y él, claro, no tiene que ponerse a orar, él simplemente le dice, levántate y anda. Y la resucita, igualmente la toma de la mano y la lleva como de regreso a su familia. ¿Se dan cuenta que es exactamente lo que hace Pedro? ¿Qué nos quiere decir esto? Que Pedro hace lo mismo que hace Jesús. Que Pedro no quiere usar la unción que Dios le ha dado, ya, no solamente como apóstol, como sacerdote. La unción que Dios le ha dado, como roja de la iglesia, como apóstol, como sacerdote, no la quiere usar en su propia manera. Aquí vemos al discípulo siguiendo exactamente lo que hace Jesús. ¿Y qué nos quiere decir esto? En resumen para nosotros. Que el verdadero discípulo de Cristo no hace nada por su propia forma. No dice sus propias palabras. Todo es en el nombre de Jesús y en la forma de Jesús. Por eso esa gente que hace tantos alborotos, verdad, hasta gritos y todo, para sanar o liberar Jesús, no hacía eso. Lo único que se necesita es estar llenos de Jesús y creer en una palabra que Jesús nos dio a todos. Que se aplica en diferentes formas según las vocaciones. Pero el Señor les dijo a los apóstoles, ¿Ustedes ven todo lo que yo he hecho? Ustedes harán cosas mayores. Y porque lo creyeron es que Pedro viene a su primera resurrección. Vemos que Pedro hace muchísimos milagros y todos los apóstoles hacen muchísimos milagros. Porque creían en esa palabra de Jesús. Pero para mí, cuando yo leo, digo, me parece que estoy leyendo la resurrección de Talita Cum. Es la fidelidad de Pedro a hacer todo como lo hizo Jesús. Y que la lección que nos queda de aquí es que nosotros también estamos llamados a hacer todo como lo hace Jesús. Amén. Amén.